Música Hola a todos de aquí, Dembros comentando CR3, en el tercer intervalo Estamos en la tienda porque salimos de la chab... Joder, dios la mierda Un rato, estoy grabando Bueno, estamos en la tienda Porque salimos De la chabuelas con un helicóptero Joder, que asco todo Pero Los antiaéreos nos derribaron Y entonces nos estrellamos aquí, en la tienda Hecha un asco Y bueno Ya me confundo con botones Ya, estoy estresado Uh Casi, casi Bueno A ver, ya me dirás Uh, uh, uh Esta no parece muy sólida Por aquí Más seguro Uh, luego de los teles Aquí jugar a la play estaría bien, ¿no? Uh Ya empezamos Joder, que miedo, macho Esto no es normal Casi que me pongo ya No tengo armas ¿No tengo armas? ¿Mierda? 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 ¿De interna? Sí Esto no es normal No te equivoques Vienen a por nosotros Sí Sí Pues Muchas gracias No me hace Venga Entonces vamos aquí ya Rápido Uh Joder Mierda Esto parece una arena ya Es un fusil Sí, gracias Me va a salir, ¿no? Supongo Estoy esperando Sí Vale Calenta No tiene ojos Qué raros Hola, sin brazos Joder ¿Qué son estos? Ahora se levanta sin brazo Eh, eh, eh Vale Uf Este con halla Una hacha lleva Un martillo No, no, no Quita, 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 quita Muerte Pesado Vale Uf Vamos a salir de aquí ya Uh Vale No sé por qué Pero ya lo sabía Hostia Te han dejado un poco seco, eh Hostia No mira más Esto está rojo No nada Hostia, qué asco Es que Quita, quita Esto ya Ya es fear, eh Dios mío Hola Gracias por el subfusil Ya están muertos Eh, eh ¿Por qué de ti? Tío, eso ya Ahí ¿Por qué te levantas? A ver Munición escasa Pues sí Uh Habrá que seguir por aquí Ah, mira Los subfusiles Perfecto Uh Hola, mami ¿Por qué se me pone en cámara lenta? Uh, 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 uh Estoy bien, sí, bien Sí Bueno, pues nada Cámara lenta Esto no es bueno Esto no es nada bueno Quita, 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 quita Suerte que me ha puesto la cámara Si no Estoy muerto Vale, esto como voy ahora No puedo pasar A ver, subo por aquí Vale Uy, mal rollo Mal rollo Me están jugando estos allá Vale, este se levanta Me estoy tirando esto Así Baja, baja Si te lo hago un cojones Ala, vete a mierda Vale, aquí más Toma, toma, toma Vale, hay carnicería aquí Estas son geniales Joder Qué guay Vale, sin balas Perfecto Tiro la cabeza No Uh Ah, mira Este Para sacar Munición, munición No puedo pasar Vale Los dos fusiles No, no, no Toma, toma Voy a machacar Mi sangre por todas partes Vale Madre mía Sin pierna Ah Qué guay Vale Muy chulo Esta parte Tú quédate aquí Quédatecito Es que Se venía a venir Uno de estos Se levantaba Muy bien Sin balas Pues hala Bueno Tranquilo como una tumba Tranquilo como una tumba Pues tranquilo Sí, sí Es tan probable Que te voy a machacar Esto para mí Una granada No sé para qué sirve Porque Con estos A ver Puertas Dos muertos Munición Esto Para mí Munición Uf Mal rollo ya Pero ¿Por qué me quita la linterna? Esto sí que da un poco de asco Ya A ver Tranquilo Está bloqueada Pues exit Bueno chicos Espero que os haya gustado esta parte Porque me parece que ahora ven soldados Y bueno Nos vemos en el siguiente Gameplay de CR3 Voy a ver si cojo otra parte No sé Diferente Con Algún tanque O no Algún robot de estos Turrata Mores Uy Explosivos Esto ya se complica Ya Bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Comentad Y valorad Y Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós